Bienvenidos una vez más a este subprograma Showbiz, yo soy Mariela Encarnación y me encuentro en la espectacular ciudad de Miami. Y desde la meca del cine Hollywood, yo soy Juan Carlos Arciniegas, gracias por seguir con nosotros. Bueno, y nariz, labios, la autenticidad de cada curva de Kim Kardashian, señores, es cuestionada. Lo cierto es que los secretos de belleza de esta espectacular mujer son un secreto al que muchas mujeres quisiéramos acceder, yo también me incluyo. Y aunque esta mujer sí ha reconocido alguno que otro retoquito, según ella, su nariz y sus labios son totalmente naturales, Juan Carlos. Bueno, Kim Kardashian y esos rumores de cirugías estéticas ya son un clásico en las discusiones. Mientras unos juegan a adivinar qué partes de su cuerpo ha retocado y cuáles no, Kim explica a la revista Self que los rumores no le molestan en absoluto, además de añadir que no le pueden poner atención a esta clase de cosas. Las celebrity ahondan el tema y agrega, han dicho que me ha aumentado los labios, pero desde pequeña he tenido una boca grande, es solo mirar las fotografías para que se den cuenta. Y desde luego parece que este es el deporte nacional, comparar fotografías de Kim para encontrar las diferencias. Siempre y cuando no estén también las fotos retocadas, ¿verdad? Unos mini retoques a la mini niña. Vamos a hablar con Susan Stipsiano sobre este tema. Susan, bienvenida. Yo me pregunto, con lo espectacular que está Kim Kardashian aquí, la pregunta no debería ser si es natural o no, simplemente que el público pueda disfrutar de su belleza. Total, querido. Yo creo que si te lo hiciste y lo pagaste, es tuyo. Si es natural o no, no creo que importa. Ella es una mujer increíblemente espectacular, todas pensamos y queremos ser como ella y creo que cualquier ayudita, toquecito. Y claro, después de que las revistas pasan su Photoshop, filtros, etc., queda como una Barbie perfecta. Ahora, recuerden chicos que las revistas desafortunadamente hacen su negocio no hablar de Kim, sino de la belleza de Kim. Entonces, es obvio que las revistas van a hablar sus rumores, van a aumentar un poco más el picantico, por decirlo así, para poder vender revistas. ¿Qué hubo Susan? Mira, yo te quería preguntar, ¿esta mujer sabe cómo venderse muy bien? Porque está semana tras semana en los medios de comunicación, en los titulares. ¿Es una estrategia o simplemente que los medios estamos obsesionados con ella y somos nosotros los que la ponemos donde está? Uy, creo que es un poco de ambos, Juan Carlos. Mira, ella recientemente, antes de hacer esta portada de Self, también hizo una portada W, donde puso totalmente desnuda, pero pintada en plateado. ¿Te acuerdas? Y ella dice que no sabía que la portada iba a salir totalmente desnuda, pero con unas rayas, franjas en portada. Pero si puso desnuda, tomas ese riesgo, obviamente. Creo que ella, su mamá, toda la familia son unos genios y por eso están en la cima de los entretenimientos, venden, nos atraen y todos estamos obsesionados. Natural o no, ella vende y creo que todos queremos ser como ellos. Totalmente de acuerdo, Susan. Yo creo que lo único que le falta hacer a esta mujer, que también ya es cantante y nos lo demostró hace poco tiempo, es pues, diríamos, poner una escuela, una clase de cómo poder ser tan buenos vendedores y estrategas de nuestras propias empresas, oficios o trabajos. Hay que tomar nota, vamos. Aprender de la familia Kardashian y sobre todo de las hermanas y su mamá, que es la que se la sabe todas. Bueno, y tenemos más noticias, quédate con nosotros. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Tú dices que es cantante, yo digo, ella dice que es cantante. Bueno, si ayer la noticia era que Rihanna decía así a las curvas, la historia hoy es la polémica por la ausencia de ellas. Leanne Rimes, actriz y cantante de música country, ha despertado la curiosidad entre sus seguidores, por lo menos entre los de Twitter, debido a su nueva imagen demasiado delgada para algunos. A lo que Leanne contestó en Twitter, cuido de mí misma como lo que quiero, perdón, como lo que quiero, sin poner basura en mi cuerpo y tengo un peso saludable. Un comentario en esta red social y que hizo saltar la alarma el miércoles al insinuar que la artista sufría algún desorden alimenticio. La cantante, convertida en actriz, salió en Calabazas, California, la semana pasada con un cuerpo que para muchos, como decía Juan Carlos, es demasiado delgado. Muy lejos del musculoso cuerpo que ostentaba en la portada de la revista Shape, no sé si se acuerdan del año 2010. En entrevista, Rimes aseguró que simplemente ella es muy seria en cuanto a los ejercicios y que no anda paseando ni jugando cuando tiene que realizar su rutina. Bueno, regresamos con Susan nuevamente. Esta mujer sí sabe cantar y tiene talento, entonces, ¿por qué estamos hablando ahora de si está flaca o no? ¿Qué está pasando? Bueno, muchas cosas creo que están pasando. Acordémonos, ella también en Twitter también mencionó que la deberíamos de ver en persona y no tanto las fotos. Regresemos a lo que previamente estábamos discutiendo. Las revistas también, de acuerdo a cómo toman estas fotos de los artistas, todas salimos diferentes. Entonces, acordémonos también que la cámara sube y aumenta 10 libras. Entonces, de repente, ella está preparándose para una película, de repente la cogieron en un mal ángulo. Eso puede ser muchas cosas. Ella es una mujer muy talentosa, ella nunca ha dado controversia acerca de su peso, aunque sabemos que ha pasado. Tiene su novio muy especial que tuvieron toda su aventura el año pasado, pero están felizmente juntos. Pero ella, aparte de eso, no hemos visto ningún tipo de algo de salud que ella tenga por qué ser tan delgada. Entonces, no, démosle un chance, se ve linda, se ve hermosa y busquémosla en persona a ver cómo está de flaca. Lo que yo sí creo, Susan, es que también, no solo ella, todas las actrices de Hollywood tienen esas etapas en las que engordan demasiado o adelgazan de manera exagerada, sea como dices tú, por una película, un proyecto o unas fotos. Deberían aprender a encontrar un balance en sus vidas, ya que los medios de comunicación se encargan de tomarles fotos en donde sea que estén, como tú dices, y luego esas fotos recorren el mundo entero. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros vemos un artista hoy, pero de repente esas fotos o imágenes que estamos viendo fueron de una grabación de una película hace seis meses. Y de repente la ven mañana, un paparazzi sale en TMZ y la muestran, vemos esa diferencia de peso y a nosotros nos parece drástico, pero de verdad en la película fue grabada hace seis meses, se tiñó el pelo, salen diferentes. Entonces yo creo que también como esta realidad entre Hollywood y lo que de verdad, ese tiempo lapso que pasa, nosotros sentimos la diferencia mucho más que ellos. Bueno, pues no se preocupen, yo anoche estaba cenando y al lado mío estaba comiendo Selma Blair, una actriz que está embarazada y se comió una cosa de papas fritas así. Así que no todas están siguiendo esa moda de morirse de hambre. Ellas comen, yo creo que ellas comen. Ellas comen, claro. Vamos a hacer una pausa, Susan, muchas gracias. 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 Gracias.